¿Vive aquí la mujer más hermosa de la ciudad? Bueno, no sé, sí tanto. Bueno, para mí lo eres. ¿Qué pasa? ¿No te pone contenta que haya venido? Sí, claro. Estás rara, distante. Ya sé, estás enojado por la llegada de mi esposa y porque no he tenido tiempo para que estemos juntos. No, no, Ezequiel, pero la verdad necesito... Mi amor, todo se va a solucionar. Vamos a viajar, vamos a... No me voy a casar contigo. ¿Qué dijiste? No me voy a casar. Esta vez es definitivo. No me voy a casarse. No me voy a casarse. Espero que no nos vele. Ahora me voy a casar. Gracias.